Querida pandilla, barateros y pidevectores, en este caso vamos a tratar de hacer una recomendación una receta que nos pasó Alex y vamos a posterizar o vamos a partir una imagen en dos en Photoshop creo un documento nuevo, ya saben al utilizar una imagen de internet bajamos la resolución a 150 pego la imagen y a pesar de que es pequeña tiene un fondo medio huesito y este negro no es tan negro entonces apretamos control L, sacamos los niveles movemos los negros y movemos los blancos al hacer esto vamos a tener la oportunidad de alterar un poco la imagen yo me guío en estos puntos para hacer la modificación y estiro sé que ahí estoy dividiendo la imagen en dos si yo la suelto al darle enter me voy a dar cuenta que no entra pero no pasa nada, me regreso posiciono en donde quiero y en la herramienta de selección selecciono esta parte y le doy capa vía copiar y a continuación ya tengo las dos partes ahí están las dos partes voy a poner una a multiplicar para que vean ahí están las dos partes puedo mandar imprimir esto en una hoja mandamos a imprimir esta parte dejen me borro esto de aquí configuramos así que nada, si te gustó el vídeo dale compartir dale me gusta y suscríbete cuando unas 30 vamos a poner una meta cuando 50 personas tengan esto me dejan en los comentarios que ya tienen listo el archivo y lo vamos a posterizar utilizando poliamida es decir vamos a hacer sublimación en algodón empatando dos hojas va